Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos suscriptores, quienes nos ven pues ahí en la plataforma de YouTube a El Salvador Play. Aquí estamos pues haciendo una pequeña entrevista a este chico reconocido como Eduardo. Así es. Le damos la bienvenida a Eduardo y quisiera preguntarle cómo se siente o cómo sintió el año 2018 y cómo se siente en el 2019 que apenas lo estamos iniciando. Bueno pues agradeciéndole pues primeramente a Dios que me tuvo vivo. La verdad en 2018 pues saqué buenos amigos, pues más conocidos pues así como salvadoreños pues conocer lindos y bellos amigos pues iguales pues tenemos pues ahí como pueden ver pues en la familia de Play. Mi alegría es que tener a mi mamá siempre, siempre que ella siempre me apoya. La verdad pues no tengo a mi padre pero tengo a mi mamá que es mi mamá y papá. Y la vez pues en el 2018 le doy gracias a Dios pues por darme muchos momentos compartiendo pues con mis amigos. Ya en este 2019 pues le doy gracias a Dios pues por estar siempre aquí. Hablando, hablando Eduardo del 2019, cómo se ha sentido, hoy estaba dándome cuenta yo de que usted pues ha cambiado de nombre en el canal Play. Ya hoy no se le va a llamar como Eduardo, no que tiene un nombre de un personaje. Así es. ¿Cuál será ese nombre de ese personaje y cuál es la forma de actuar de ese personaje? Vaya, soy el niño travieso. Mi hablar de este personaje es... Bueno pues aquí la verdad le venimos pues a darle la presentación pues a hacer el niño travieso. En cual yo hago muchas bromas, me paso ahí con la gente pues a divertirme. Hay veces que me gusta andar de travieso. Ustedes saben que pues andar ahí haciéndole bromas o pasear a tocarle las nalgas y ya chiva. En la verdad pues ahí estamos pues compartiendo ahí este video. Pues esperamos que a mis personajes pues les encante y que les den like pues y que comenten siempre en los videos. Bueno ahí estamos pues ahí teníamos al chico, al niño travieso del canal El Salvador Play. Más reconocido, bueno ha sido reconocido en este periodo de tiempo como Eduardo. Y luego hoy en el 2019 como el niño travieso El Salvador Play. Así de que nosotros despedimos aquí a El Niño Travieso y esperamos a otro personaje que muy pronto se lo presentamos. Chao. Y como lo dije pues ahí tenemos a otra de las chicas de los integrantes de El Salvador Play. Tenemos aquí nada más y nada menos que a Carolina. Aquí tenemos a Carito, mayor conocida como Carito en El Salvador Play. Bueno, Carito estamos haciendo esta pequeña entrevista para que usted pues nos pueda expresar cómo se sintió en el 2018 y cómo se siente en el 2019 trabajando para El Salvador Play. No pues el 2018 me sentí bastante, súper bien agradecida con todos y pues primeramente agradecida con Dios. Hoy en el 2019 me siento muchísimo mejor, gracias al apoyo que tenemos y pues primeramente siempre darle las gracias a Dios por, bueno por estos lindos privilegios que Él nos regala. Carito, yo estaba sabiendo hace algunos momentos ahí de que usted tiene un nuevo nombre, un nuevo personaje que usted va a desarrollar en lo que es en las instalaciones de El Salvador Play. Como integrante de El Salvador Play pues ahora se denomina como La Cariñosita. La Cariñosita, bueno, o sea que hoy ya no la vamos a llamar, entonces Carito no la vamos a llamar Carito, no que es La Cariñosita. Sí, La Cariñosita. ¿Cómo se ha sentido Carito con ese nuevo nombre, ese nuevo personaje que pues se ha elegido o que usted ha elegido para poder desempeñarlo como cargo en El Salvador Play? No pues yo fíjese que la verdad yo me siento súper agradecida porque esto es lo que estamos haciendo, lo hacemos con mucho amor y cariño en especial para todos y esperando que les guste lo que hacemos. Me siento súper bien. ¿Y de veras usted es Cariñosita o no? Sí, de verdad. Sí. Se le echa de ver, tírele un besito con pasión a los suscriptores pues. Besote para todos. Ahí pues, Carito así con ese, con ese, esa presentación de cariño, ¿qué les puede decir a los suscriptores? No, pues ahí esperando que me apoyen, que apoyen a toda la staff de El Salvador Play, que, bueno, que les den like, que compartan los videos y espero que me apoyen también con ese Cariñosita, bueno, que comenten y pues se los agradecería mucho. Cariñosita, con respecto a lo que es la trayectoria que usted va a llevar de aquí para allá, pues yo creo que para cada uno de ustedes como integrantes de El Salvador Play, pues para ustedes es un papel muy importante el que van a desempeñar, pues. Y esperamos que cada uno de los amigos ahí les estén siempre apoyando y pues que compartan los videos y que compartan, que les den like ahí a cada una de sus ocurrencias que van a hacer, ya que, ya que en el canal El Salvador Play, pues, van a ver algunas diferencias en cuanto a lo que son los videos y esperamos siempre el apoyo de los demás, de ahí de todos los suscriptores quienes apoyan al staff de El Salvador Play. Así es, esperando, de verdad, con mucho amor y cariño, pues, todo lo que hacemos, esperando que les gusten, que comenten buenos y malos comentarios, un bienvenido. Bueno, entonces, este, Cariñosita, pues ahí hemos tenido el privilegio de presentarle y de hacer esta pequeña entrevista y pues ahí vamos a continuar nosotros porque vamos a esperar ahorita a otro integrante que va a venir también a decirnos su nombre, personaje, pues. Y entonces, despedimos a la Cariñosita. Saludito, besote.